Aunque estés lejos, bien de mi vida Siempre te guardo tu lugarcito Aunque los años pasen y pasen Siempre serás mi lindo amorcito Lo que te pido es que me esperes A que regrese a donde tú estás Para querernos, para adorarnos Y que tú seas para mí no más Entonces sí Conocerás la felicidad que brinda el amor Porque serás, porque seremos Únicos dueños de nuestro amor Para nosotros no habrá amargura Ni desencantos, ni sin sabor Porque mi vida es solo tuya Y solo es mío tu corazón Por eso quiero irme volando Hasta el lugar a donde tú estás Para abrazarte, para besarte Para adorarte, a ti no más Entonces sí Conocerás la felicidad que brinda el amor Porque serás, porque seremos Únicos dueños de nuestro amor Únicos dueños de nuestro amor Únicos dueños de nuestro amor